Aunque le digas a la gente que soy pasado y no presente Que ya tuviste suficiente, que te has cansado, que ya no sientes Pero tú sabes bien que eso a ti nadie te lo cree Pero tú sabes bien que eres mío, que estés con él Ya deja de mentirte, pero acercarte un poco más Suena muy bien juntos, ¿no? Eso te debe de molestar bastante Bueno, nada Ok, esa es la actitud ¿Quiere que te dé un consejo? Cuidado con Alex, no quiere algo, lo consigue Vamos a recar esto bailando, bailando Vamos a recar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, para derecha, para izquierda Despacito dándose la media vuelta y llego yo